El gobierno colombiano y el ELN iniciarán proceso de diálogos exploratorios. El gobierno de Antioquia celebró posibilidad de inicio de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. En el departamento hay aproximadamente 200 combatientes de esta guerrilla que hacen presencia en nueve municipios del Nordeste y el Bajo Cauca. Es necesario que recoja a todos los grupos que están por fuera para que hagan parte de un proceso de paz. Negociador histórico del ELN Francisco Galán calificó como un logro trascendental el inicio de los diálogos exploratorios entre este grupo insurgente y el gobierno nacional. Aparece joven víctima de una golpiza por parte de agentes de la policía en Río Negro. El joven se encuentra bajo custodia de la administración municipal. Después de evaluadas las conclusiones presentadas por la Universidad de los Andes, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos ratificó la orden de demolición del edificio Space. En minutos les tendremos todos los detalles. En el Consejo de Medellín denuncian que 42 proyectos de vivienda prioritaria habrían sido utilizados para lavar dinero de bandas criminales. De acuerdo con las autoridades, la guerra que se libra en un sector de Aranjuez, Los Álamos, en Medellín, se debe a una pugna interna entre integrantes de la banda La Terraza. Nos calentaron el parche, nos metemos en el parche. Allá vamos a estar metidos todo este tiempo, hablando con la gente, generando confianza. Después de cinco meses de la pérdida de la banca en el sector La 40 del municipio de Betania, los habitantes ven con preocupación como esta sigue derrumbándose debido a las fuertes lluvias y sin que las autoridades hagan algo al respecto. La selección Colombia volvió a prender las alarmas. El arquero Farid Mondragón abandonó el entrenamiento por un fuerte golpe en la pierna derecha. Sus médicos dicen que no es de gravedad. A patadas fue el entrenamiento de la selección holandesa, en riesgo la integridad física de algunos jugadores. La mamá de Camilo Zúñiga, quien fue la primera entrenadora en la infancia del jugador, acompañará a su hijo en Brasil. Espere toda la información mundialista en directo desde Cotía. Y espera en la cultura de Teleantioquia Noticias. La paz de un país nace del cambio de cada ciudadano, así lo afirma el líder espiritual de la India, Deepak Chopra, que está en Medellín. El MAM estará de fiesta electrónica para recaudar recursos que sirvan a su expansión.